Por ejemplo, este es el primer candidato, Australopithecus. Australopithecus tiene un cerebro tan pequeño y unos rasgos tan todavía de simio que muchos dicen que no está en el linaje homo y otros que si en cualquier caso lo aceptamos porque es el primer simio que sabemos que caminaba a dos pies, exactamente igual que ustedes y aquí. Es la famosa Lucy, no se me ha ido a hablar de Lucy. Lucy es un homínido de hace unos 3 millones de años, Australopithecus afarensis, hembra, las hembras eran casi la mitad que los, que los, bueno había varias especies de afarensis, Gary, Afroquithecus bonsai, hay 5 o 6 descritas sobre especies de la misma. Muchos no están dispuestos a ponerlo en nuestro linaje porque su capacidad craneal es muy pequeña, parece que tenía un sistema intermedio, árboles, pero caminaba a dos pies, de hecho las pisadas más, las huellas más antiguas de corte humano, es decir, igual que la mía. No está bien que haga esto aquí, pero para que lo entienda. Es decir, una planta como la mía, con 5 dedos, son unas pisadas fósiles de Australopithecus. Están, la zona creo que es un Dubai, son muy famosas. Pueden verlo en alguna de mis clases cortitas o buscar por ahí. Esto ocurre porque hay un rastro de homínidos, en este caso Australopithecus, que han pasado por un lecho de un lago o de cenizas quizá, no lo sabemos, y eso ha sido cubierto y ha quedado ahí preservado. Es como a veces las placas de fósil, no se han visto, a veces hay unas placas que tú levantas y ahí debajo hay, pues igual, levantaron, es una secuencia de, son 10 o 15 metros, donde están las huellas de dos adultos y al lado un infante. Es decir, no sabemos si caminaban de la mano, pero van los dos adultos y su cría caminaba. Estas son las pisadas más antiguas, donde hasta Australopithecus y Lucy, pues no saben la historia, le pusieron Lucy porque cuando la descubrieron estaba sonando en la radio la canción de los Wilters. Lucy, un descai, por eso le pusieron Lucy. Este es el homínido que se acepta unos y otros no, digo que se acepta solo en virtud de eso, de que tiene una marcha bípeda exactamente igual, una cadera ya conformada, sus piernas no son las de un simio alborio, son las de un simio andante. Esta es una reconstrucción, la parte en marrón creo que es el hueso original, el resto es lo que ha sido reconstruido y este es su cráneo. Y de Australopithecus no voy a decir más, pero es el primer homínido que se acepta en la línea que lleva a nosotros. Esto es una reconstrucción artística, podría ser una cría de Australopithecus, pero no es artístico, no es porque es demasiado bajito, por eso lo digo, y sucesivas especies de Homo que se han ido sucediendo. Gracias. 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 Gracias.